La Fiscalía General de la Nación entregó detalles de la operación donde se incautó 176 kilogramos de clorirato de cocaína. Las personas que conducían los vehículos fueron judicializados. Gracias al trabajo y la experticia del Ejército Nacional y la Policía Nacional, en este caso de flagrancia, es que se logra precisamente la cooptación de este material que iba a ser comercializado. Ese es uno de los delitos que nosotros estamos imputando, la comercialización y el transporte de estupefacientes. Entonces, agravado, teniendo en cuenta que por la experticia, nuevamente repito, de la Policía Nacional y el Ejército Nacional, encontraron que estaban unas caletas en estos automotores y debido a ello nosotros legalizamos la captura, la incautación del estupefaciente, en este caso clorirato de cocaína, la incautación de los dos automotores, la imputación por estos delitos y se solicitó por parte de nuestra fiscal que adelantó la fase de judicialización, la imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva, la cual fue aceptada por el señor juez y se le sustituyó por detención domiciliaria y esto pues también teniendo en cuenta, como ustedes saben, la situación de que estas personas no tenían antecedentes, anotaciones, no tenían ningún registro y que debido a la situación también carcelaria en la cual nos encontramos, pues solamente casos mucho más graves son los que estamos pidiendo detención preventiva para evitar precisamente la violación de derechos fundamentales de las personas detenidas. El director sesional de fiscalía en el departamento de Arauca, John Frey, en Sinales, manifestó que se viene trabajando articuladamente con la Policía y el Ejército Nacional. Nosotros hemos encontrado y como ustedes lo han visto, en el trabajo articulado que hemos hecho con el Ejército Nacional y la Policía Nacional, ya llevamos más de dos toneladas de marihuana incautada, igualmente ya superamos más de los 500 kilos de estupefaciente, cocaína, que también ha sido incautado, ¿cierto?, en diferentes trabajos y labores que hemos realizado. Existen unas, diríamos, organizaciones de delincuencia común que se dedican al tráfico de estupefacientes, eso es lo que hemos visto. Gracias, y nuevamente lo repito, este caso sale por la experticia de la Policía Nacional y el Ejército Nacional. El jefe de ente acusador en Arauca manifestó que las autoridades logran incautar en el departamento de Arauca esta mercancía antes que salga hacia el país vecino. En la comercialización del transporte, como lo han venido utilizando nuestro departamento de Arauca, pues incaute antes de que sean enviados a esa comercialización internacional. Nosotros ya tenemos totalmente claro que ese estupefaciente viene en tránsito y ese tránsito lo hacen para el vecino país de Venezuela y allá lo transportan para Centroamérica. Entonces, ese es el trabajo de los responsables de la seguridad ciudadana, la Policía Nacional y el Ejército Nacional, que permite también a la Fiscalía la judicialización y lo que nos corresponde a nosotros es judicializar de acuerdo a ese trabajo articulado que está haciendo la Fuerza Pública. Las dos personas capturadas fueron presentadas ante un juez de control de garantías para su respectiva judicialización.